Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde aquí, desde el Alcázar de Segovia. Aquí en la terraza esta, podemos bajar a uno de los torreones de la Alcázar. Vamos a ir a la torre del Alcázar y vamos a bajar hacia ese torreón, de ahí. Ahí vemos las montañas de la Sierra de Guadarrama. Bajamos. Vamos por aquí. Vemos el jardín laberíntico. Aquí vemos otra perspectiva totalmente distinta del Alcázar. Preciosa, amigos. Vamos a pasar aquí a una de las estancias de la torre. Aquí vemos más armaduras. Buah. Más armaduras. Unas armaduras. Y escudos, arriba. Y banderas. Guau. Esto es impresionante, amigos. Cañones. Del siglo XV. Buah. Muah. 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 Mortero. Muah. como llamaban a los proyectiles de los cañones, años del siglo XVI otro impresionante cañón más armaduras más armas, más armaduras aquí vemos un apartado con cofres con cofres abiertos una ballesta varios tipos de espadas una ballesta es totalmente distinta y superior a las otras tienen incluso aquí un regulador y todo, o sea, algo impresionante pua hua vemos más ballestas ahí arriba distintos tipos de ballesta espelos las ballestas armaduras espadas más espadas completamente distintas todas otro cañón aquí vemos otro mortero con un bolaño dentro del enorme con un bolaño dentro del enorme por la ventana es otra vista completamente distinta aquí vemos otro cañón aquí vemos otro cañón otra armadura y el escudo de Castilla y de Castilla y de Oll otro cañón más espadas una lanza otra lanza más espadas completamente distintas y vemos un arma de fuego impresionante que no nos indica qué tipo de arma es pero pero es enorme otra armadura completamente distinta esto parece como si fuese otro brasero otro mortero otra armadura otra armadura más armas otra armadura completamente distinta este es otro de los patios de aquí de las cazas de Segovia donde nos encontramos un punto de Fernando VI listo vamos para arriba para la torre esta es una de las terrazas antes de subir a la torre aquí se ve la entrada aquí vemos la torre es otra perspectiva totalmente distinta desde aquí desde la terraza ahí vemos el foso del castillo del castillo o sea del alcázar de Segovia este es el foso no veo ahí tenéis la torre desde otra perspectiva preciosa amigos preciosa imagen de aquí de aquí de la torre del homenaje seguimos amigos seguimos subiendo hacia la torre en una de las instancias de la torre de aquí del alcázar de Segovia este es uno de los ventanales desde donde se ve la catedral de Segovia las montañas nevadas es una estancia muy austera digamos muy tiafana incluso vemos distintos ventanales y uno de ellos uno de ellos va a dar a una de las torres del alcázar de Segovia una no dos vemos desde aquí desde las torres seguimos amigos aquí vemos una pequeña chimenea y arriba vemos un escudo de Castilla y León aquí vemos una garita en la escalera del caracol una de las garitas de vigilancia de aquí del alcázar llegamos por fin a la torre del alcázar gracias hasta luego aquí estamos en la torre del alcázar en el final de la torre del alcázar desde donde vemos la preciosa ciudad de Segovia y al fondo las montañas nevadas bueno las cumbres de las montañas las cumbres nevadas ahí vemos la catedral de Segovia y las distintas torres de las iglesias de aquí de Segovia es precioso amigos aquí vemos la bandera de España y este es el entorno el precioso entorno desde aquí desde la torre del homenaje amigos precioso precioso amigos esta es otra perspectiva totalmente distinta de lo que es el alcázar la torre del homenaje el alcázar todo ahí vemos las distintas torres edificios de aquí del alcázar tejados etc el castillo de los cuentos de hadas precioso vemos que está restaurado pero está en perfecto estado de conservación de conservación qué maravilla qué maravilla amigo es que es precioso precioso queille son invocator trabajador poisonous Kosten menos es Lord lluv cu si recaje en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos, amigos! ¡Vamos para abajo! Aquí vemos en la escalera del caracol una de las ventanas que comunican con la escalera de acceso. Seguimos, amigos. Aquí vemos una perspectiva totalmente distinta del Alcázar de Segovia. Completamente distinta y del exterior de la ciudad. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme en esta bella aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!